Hoy por el mundo Cantando y predicando Y mi mensaje es la palabra del Señor Es un matato que el Señor ha encomendado El Evangelio a todo el mundo predica Voy caminando entre pruebas y aflicciones Que algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Entre un campo de batalla estoy peleando Que el enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Voy caminando entre pruebas y aflicciones Y algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Entre un campo de batalla estoy peleando Que el enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Que el enemigo mi vida quiere acabar Que el enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Gracias por ver el video.